Escuché decir a alguien, la felicidad está en mi alma, no en mi bolsillo ni en mi cartera. Pareciera una frase muy, muy real. La felicidad afecta los sentimientos, independientemente de tener o no dinero. Pero así como esa persona, escuché a otros que dicen, no creo en Dios. Y sin embargo, agregó, solo hablo de sus mandamientos. Hay muchos en el mundo que practican lo que Dios dice, pero dicen no creer en Dios. Otra persona de un país europeo dice, no creo en Dios. Creo en mi intuición. Yo pensaba, cuánta gente, cuánta gente con tantas cosas distintas, pierde el tiempo. Lo peor que hay en la vida es no tener a Dios, no permitir que Dios esté. Hay alguien que dijo, ¿y por qué? Porque Dios, que dio origen al ser humano, conoce el manual. Es como tener un vehículo y permitir que el conductor sea quien lo fabricó, quien lo hizo. Por eso mucha gente tiene un vacío en el alma. Caminan de aquí para allá vacíos. Quizá alguno está guiado, como decía la señora, por la intuición. Pero la intuición fracasa. Y Dios jamás fracasa. Por eso concuerdo con alguien que dijo, el éxito es hacer la voluntad de Dios. Ese Dios que es amoroso, que no es que nos anula, nos permite avanzar, pero cuando nos guía es como un buen padre para no equivocarnos. ¿Cuántos en el mundo hoy necesitan esa guía? Algunos que como esa persona de origen europeo decía, no creo en Dios, pero sigo sus mandamientos. Es asombroso como mucha gente que dice ser atea, practica lo que Dios dice. Oro a Dios para que se abra dentro de tu alma, de tu corazón, de tu mente, la perspectiva para entender esas grandes verdades. Y llegar a esa conclusión, sin Dios no somos nada. Con Dios tenemos todo. Te invito hoy a orar juntos en cualquier lugar del mundo donde estés. Y en cualquier situación en que te encuentres. Querido Dios, hoy te pedimos por tanta gente que está sola, vacía. En especial aquellos que no han podido conocerte, que están cegados el entendimiento. Hoy oramos por cada uno de ellos. Te pedimos para que hoy les des la oportunidad de abrir la llave del corazón. De abrir la mente también para comprender la necesidad de que tú habites en nuestra vida. Hoy te abrimos las puertas, las ventanas de nuestro corazón para que tu gloria inunde nuestra vida. No solo nuestro presente, sino nuestro futuro. Hoy nos animamos a creer que estamos entrando en el mejor tiempo de nuestra vida. Por el hecho de que tú nos guías con sabiduría. Gracias, oramos en el nombre más poderoso de todos, el maravilloso nombre del Señor Jesús. Amén. A veces la soledad, la tristeza, o que las cosas no funcionan, es por dejar de lado a Dios. Tan sencillo que hasta un niño lo puede comprender. Quiera Dios que hoy sea el último tiempo de esa etapa. Que puedas abrir toda tu vida para que Dios ilumine tu futuro. Amén. Si te agrada este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios, compárteselo ahora mismo a muchos que lo necesitan escuchar. Recuerda siempre, cada día, cada día que pasa, seremos muchísimos más. Amén. Amén.